Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Estilos. Contentísimos estamos de poder compartir este magazine turístico y cultural justamente con eso, con notas de turismo y de cultura. Por eso ahora que ya estamos a fines de noviembre, se suceden muchísimos eventos que tratamos de estar personalmente en ellos para traerles la información. Tenemos muchos de esos eventos en nuestro programa, así que vamos entonces a nuestra primera nota. Bueno, y ahora terminamos en un relax, en un día que realmente se puso fantástico en Pilar Golf para disfrutar como siempre cuando uno viene aquí, a escuchar los conciertos anuales y a disfrutar del último concierto y fiesta, que ya estamos prontito, ¿no, Graciela? Sí, quedan dos semanas. Hoy es el anuncio de prensa de la temporada 2010, pero quedan dos semanas para el último concierto del ciclo 2009, donde como siempre cerramos con la Camerata Bariloche en un concierto que tiene como solista al tenor Carlos Ullán, que va a hacer obras de Händel, de Bach y Purcell. Así que bueno, estamos muy expectantes con este cierre, que como siempre para nosotros es una fiesta. Y que además ya van seis temporadas de conciertos Pilar Golf. Claro, esta es nuestra quinta, estamos cerrando la quinta y anunciando la sexta. Contame un poco la sexta temporada que arranca en abril del año que viene, el año del bicentenario, como comentabas recién. ¿A qué artistas vamos a tener brevemente? Porque es uno por mes, ¿verdad? Claro, sí, son como siempre, como todos los años, ocho conciertos al año, uno por mes. Empezamos en abril y finalizamos en noviembre. Y comenzamos con Carmina Burana, bueno, una obra muy conocida por la gente. La va a dirigir el director musical Carlos Vieu. Mucha alegría también en estos dos ciclos de Pilar Golf, al saber que muchos artistas que estuvieron y otros que van a estar, han sido premiados con los Conex la semana pasada. Sí, es verdad, bueno, nosotros la verdad es que convocamos a los mejores artistas de la música clásica y este año, el 2009, se han otorgado los premios Conex a la música clásica. Así que, por supuesto, todos, prácticamente todos los premiados han pasado por aquí, como el Quinteto Filarmónico, Claudio Baril en flauta, la Camerata, que por segunda década consecutiva tiene su premio Conex, Juan Manuel Quintana, que va a estar en octubre en nuestros conciertos, también ganó su premio Conex, Pablo Sarabí. Y una figura muy buscada como Bruno Gelber, ¿verdad? Bruno Gelber también va a estar en nuestro concierto de piano en julio, va a ser un programa romántico con obras de Beethoven, Schumann y Chopin. Estuvimos en Arte Clásica entrevistando a Carlos Gigena Ciber, fotógrafo y artista plástico. Bueno, qué alegría que hay aquí en la inauguración de Arte Clásica, muchísimos amigos, artistas, galeristas, y como siempre presente al lado de la obra de Carlos Gigena Ciber, un artista que está día a día creciendo y poniéndole cada vez más pasión a su trabajo, que a veces yo me pongo a pensar, es como que es esta cosa que sale así de golpe y es a no parar, ¿no es cierto, Carlos? No, no, yo no tengo descanso. Y eso que, como le decía recién a alguien, tengo 10 horas de empresa, ¿viste? Claro, ¿no es así cuando uno tiene la vocación de la pintura, de repente, por la pintura, por la fotografía, de dedicarle un tiempo extra que por ahí en otro momento, estando dedicado a eso, no estaba tan abocado? ¿Pasa esto en la vida del artista? Pasa, pasa totalmente. Acá tengo un maestro que me ha dado referencia de todos los que él ha conocido, y lo que pasa es que, bueno, él me dice, fulano, es un enloquecido, pinta de 7 de la mañana a 1 de mediodía, y yo pinto los sábados nada más, no tengo más tiempo que ese, y a veces un domingo que le robo. Menos mal que pinta los sábados, si pintara todos los días, ya... ¿Sabés lo que pasa? El arte es un continuo trabajo, es un continuo permanente. Vos fijate que la mayoría de los artistas son longevos, ¿sabés por qué? Porque la mayoría del tiempo de su vida estuvieron flotando en el aire, porque estuvieron pintando. Un artista generalmente que quiere llegar a un determinado... O los grandes maestros, no es fijante Picasso, Picasso pintaba 10 horas por día, y de viejo ya se encerraba y hacía grabados a la noche, se pasaba hasta las 3, 4 de la mañana haciendo grabado, porque él tenía la obsesión que cada ser humano tuviera una obra de él. Y el artista, además, no tiene tiempo, vos te pones a pintar y no hay horario, no hay nada, te tienen que parar. Cuando estás motivado, ¿te das cuenta? Por eso, y más un artista... Los pintores, yo siempre digo que tienen que ser como los bailarines. Vos para bailar en el Colón tenés que bailar 6 horas por día. Si querés ser boca, tenés que bailar 10 horas por día. En pintura pasa lo mismo. Acá los grandes pintores te pintan 8 horas, 10 horas, pero así es metódica, como si fueran empleo nacional. Bueno, acá tenemos en Carlos una producción muy grande esta vez, porque no solamente estás aquí en el Sofi, Espacio de Arte, sino también que estás en Somormujo. Sí, en Somormujo con fotografía y acá con pintura. Y fotografía también en el expositor de allí. Hay 10 láminas mías, muy especiales. El artista se debe a todos, ¿no? A los colegas, a la crítica y al público en general. Decime una cosa, Carlos, esto que estás presentando en estos dos espacios, ¿en qué etapa estás? ¿Qué temática estás abarcando? Bueno, aquí un poco tenés arte geométrico en estas dos, fundamentalmente. Esta es de mi primera época, o sea, hace 6 meses. Yo pinto de febrero, ¿te acordás? Acá tengo la etapa de los vórtices, famoso, que tengo toda una serie de, digamos, tipo remolinos y distintos nombres y colores, distintos temas. Y acá tengo un poco lo místico que habíamos hablado en una de tus otras entrevistas, donde el ojo, el ojo del mal, el ojo de Dios, el ojo de la bondad, el ojo que todo lo mira y todo lo supervisa, ¿entendés? Un poco es el alma humana. Yo por eso tengo toda una colección de mujeres y hombres y parejitas con el ojo como el leitmotiv, digamos. Esto yo lo dije una vez, Carlitos Fell vio primer ojo, que estuvo expuesto mucho tiempo en un lugar de él, de la Galería Centoira, y a partir de ahí me dijo seguir con esto, que es una buena idea. Y entonces, más allá que me encanta el tema, ¿no? Bueno, en la fotografía yo fotógrafo de toda la vida, nací con una cámara, digo yo. O sea, trabajé con unos cuantos fotógrafos buenos, no que me enseñaban, trabajé con ellos. Pero vos bebés de las fuentes cuando estás frente a un tipo que sabe mucho de cualquier tema. La física nuclear, que es mi especialidad, dentro de mi trabajo. ¿Vieron un champagne? Sí, ya veo. Entonces, la aprendí al lado de un genio del tema, ¿está claro? Bueno, entonces tuve la suerte de beber de esa fuente. Entonces, la fotografía de toda mi vida. Y bueno, tengo muchas series. Tengo la serie de reflejos. Yo compongo a través de la lente. Yo digo, el mundo a través de mi lente es el gran light motive. Y después la serie de reflejos, la serie de estructuras naturales, que vos la viste. Mis hojitas, los colores, etc. Y tengo varias series distintas, ¿viste? Que, bueno, a veces surgen más unas que otras. Pero depende de dónde es. Por ejemplo, el hipopótamo famoso que me premiaron en hipotrastienda, ¿viste? Porque es algo cómico. Y bueno, sí. Seguiremos entonces viendo más obras de Carlos. Y, por supuesto, exponiendo siempre, trabajando a full y cosechando muchas amistades del ambiente que te quieren mucho, Carlos. Muchísimas gracias. Gracias.